Es evidente que la transparencia para nuestro gobierno representa un compromiso ineludible. Doy fe, el presidente constitucional del municipio de Puebla ha dado cumplimiento al compromiso 13. Estamos construyendo un círculo virtuoso a favor de la confianza y la credibilidad, ampliando la transparencia y evitando actos de corrupción y discrecionalidad. Gracias.